El sermón de la alegría Tocaré también en el sermón su contrario No le daré, digamos, como a veces sí se ve un poco más largamente al tema de la tristeza Lo voy a tocar solo en el sermón Pero quiero en las dos meditaciones al menos Desarrollar algunos aspectos muy importantes para nuestra vida Para la pedagogía de la vida espiritual Nosotros tenemos literalmente, como seres humanos Hambre de alegría con todas las fuerzas de nuestro ser A veces uno no se percata que es esto lo que está diciendo Cuando repite esa afirmación Que nos enseña la filosofía y la teología Por ejemplo, en este texto de Santo Tomás de la Suma contra Gentiles La felicidad es el último fin del hombre Y éste lo desea naturalmente Lo llama deseo natural Por tanto, está en la línea de los instintos más profundos del hombre Es de hecho el más profundo Todos los demás son modos de encauzar éste Ya sea como instinto de existencia De reproducirse De conocer De amar Decir felicidad O beatitud O alegría O gozo Es lo mismo Por eso a pesar de que hay tantos que repiten Por eso el hombre desea naturalmente ser feliz Y después No lo expresa con esta otra Palabra, término Tan cotidiano Que es alegría Si decimos que es un instinto fundamental Estamos diciendo entonces Que el hombre no puede vivir sin el objeto Al que tiende ese instinto Sin él se atrofia Como una planta que no tiene la luz del sol Por eso sí o sí la buscará Si no encausa bien esa búsqueda Lo va a hacer de una manera torcida Hacia objetos sucedáneos, alternativos Que pueden darle Probablemente una migaja De alegría Pero muchas veces Va a ser en el pecado ¿Qué es la alegría? La alegría es el reposo En el bien conveniente Poseído O sea, la posesión reposada Del bien conveniente Conveniente significa que perfecciona nuestra naturaleza Que cierra, que calma Una apetencia determinada de nuestro ser Nosotros tenemos tres niveles De apetencia, de alegría o felicidad La tendencia sensible a la alegría sensible La tendencia espiritual natural Hacia la alegría espiritual natural Y la tendencia espiritual sobrenatural Hacia la alegría espiritual sobrenatural ¿Cuál de estas es la alegría verdaderamente humana? Las tres orgánicamente unidas Nuestra época, como muchas otras en la historia Que de vez en cuando se repiten Se caracteriza por una notoria falta de alegría Con esto, evidentemente, queda claro Que alegría no es lo mismo que diversión Porque nuestra época quizá Es una enorme inventora de diversiones Si no es una época entonces de alegría Significa que son dos cosas distintas De hecho, diversión viene de divertir Divertere en latín Que significa irse, separarse, apartarse Divorciarse incluso, desunirse Es la palabra con la que se indicaba En el mundo romano La separación matrimonial y el divorcio Entre otras cosas Aulogelio se refiere, por ejemplo A los divertencia matrimonia Es decir, los matrimonios disueltos por el divorcio Tampoco tiene que ver con la distracción Que viene a su vez del verbo latino distraere Que significa tirar en diversos sentidos Cicerón decía, por ejemplo No hay cuerpo que no pueda ser separado Distrae en diversas partes Plinio Habla del monte Tauro Que divide distraens El asia en dos partes Y Virgilio tiene la frase Turbatis distractus equis Desecho en trozos O sea, descuartizado Eso es distracción Entonces, ¿no? Nuestra época se caracteriza Y se especializa en diversiones y distracciones Pero no es capaz de producir Verdaderas alegrías Salvo accidentalmente Puede apartar provisoriamente la mente De aquello que la turba Como hacemos cuando distraemos al niño Del dolor de muelas Cantándole una canción O agitando ante los ojos un sonajero Pero con eso no le quitamos el dolor de dientes Ni le producimos una verdadera y duradera alegría interior Solamente confundimos sus pensamientos Por un momento De modo tal que el objeto de su dolor Se deslice temporalmente del centro de la tensión La alegría, en cambio, no consiste en un alejarse de Alejarse del dolor, de la preocupación De lo que causa ansiedad Sino en un centrarse en O mejor todavía, en un reposar en Por eso dijimos antes Un reposo en el bien Reposar en En el bien conveniente Es decir, como ya dijimos El que nos perfecciona realmente Por eso La alegría O placer Como lo estudia Santo Tomás Bajo ese término Cuando habla de las pasiones Es fuente de fuerza De intensidad De actualidad Y perfecciona Los actos humanos La falta de alegría Proviene desde el punto de vista Subjetivo De la persona Dice el padre Kentenich De la carencia de alma Y de corazón Afectivo Carecer de alma Quiere decir No ser dueño De la propia alma Nadie carece de alma En el sentido Que no la tiene Pero si puede ser Que no la posea No sea dueño No se posea A sí mismo El hombre actual Tiene la vida En la imagen Que utiliza El padre Kentenich De una rata Y de una ave migratoria Es decir Seres que están En permanente movimiento Dice Está demasiado Poco En su propia casa Siempre mentalmente De viaje Siempre de camino O sea Distraído Divertido Separado Pero si mentalmente Está siempre de camino Como los ratones Y las ratas No tiene un órgano Que pueda comprenderse Y denominarse Como soporte De la alegría interior Cuando le falta Verdadero corazón Es decir No falta de sentimientos Sino de sentimientos Centrados Equilibrados En armonía Con la razón El hombre Se hace apto Para ser masificado O sea Convertido en una máquina De ahí Se percatarán Digamos Que hay un interés Particular De todo aquel Que quiera Manipular A los demás De que No tenga Verdadera alegría Pero si Tenga muchas Distracciones Porque de esa manera Entonces se puede manipular Desde el punto de vista Entonces objetivos Esa falta De posesión De sí mismo Desde el punto de vista El punto objetivo La falta de alegría Proviene de la carencia De una moral Y de la carencia De Dios Decíamos que La alegría viene Del reposo En el bien conveniente ¿Cuál es ese bien? Ya lo mencioné Es el verdadero bien Que es integral U orgánico Que es lo mismo Integral U orgánico ¿Qué significa? Que es un conjunto De bienes No uno solo Es un conjunto De bienes Organizado De ahí viene orgánico Como un organismo Un organismo Tiene parte Pero están organizadas Es un conjunto De bienes En cuya cúspide Está el bien Sobrenatural O divino Dios Dios trino Luego los bienes Espirituales Naturales Aquello que los filósofos Llaman O la ética Llaman El volum honestum Los bienes Espirituales Entonces Naturales Luego los bienes Sensibles Necesitamos realmente De todos En distinta proporción Y por supuesto Mientras Más elementales Más bajos Sean esos bienes Más se puede quizás Prescindir en algunos momentos Pero no en todos No a lo largo De toda la vida Lamentablemente Hemos ido Redefiniendo Poco a poco Los valores Acostumbrándonos A concebir Como fuente De la alegría Los que están Abajo de todo Y nada más O sea Los bienes sensibles Al menos Uno se pierde De vista Que los bienes principales Las principales fuentes De la alegría Son los bienes espirituales Tanto naturales Como sobrenaturales Y cuando Esto ocurre Especialmente Cuando Dios Sale del centro De los bienes En los cuales Uno pone Y busca La alegría Humana El alma Se torna Como Un ave Con las alas Quebradas En la época Que el padre Kentenich Escribe Estas reflexiones De las cuales Yo me estoy sirviendo En parte Que eran Los años Treinta La década Del treinta Del siglo Pasado En un momento En el cual En el contexto Europeo Donde él Vive Y escribe Se estaba consolidando La ideología Racista Del nazismo Y él señalaba Que uno De los obstáculos Para la receptividad De este Del tema De la alegría Era una cierta Decepción Ante el tema O sea Una pérdida De la pedagogía De la alegría Él constataba Que El tema De la alegría No ocupaba El lugar Central Entre los Contenidos Educativos Y formativos De los Colegios Católicos Por ejemplo Incluso De las mismas Congregaciones Religiosas Seminarios Más bien Todo se Centraba En una suerte De ascesis De la cruz Y del dolor De la seriedad Y del sentido Del deber Especialmente En su país Alemania Que da Justamente Como resultado Esa ideología De una falsa virilidad Todo el sufrimiento El deber Y nada más Que eso De esa manera Él constataba Una regla Que es siempre Un peligro Constante Dentro Del mundo Cristiano Incluso De la iglesia Católica Como tal Y es el hecho De que En el cristianismo Siempre Habrá Elementos En tensión Siempre Habrá Elementos En tensión Justicia Y misericordia De Dios La pasión De Cristo Y la resurrección De Cristo La humildad Y la magnanimidad Estos elementos Se pueden Ciertamente Mantener En un gran Equilibrio Como aparecen En los evangelios Pero tienden Justamente A que A que Exijan un esfuerzo Muy grande Para mantener Ese equilibrio Y cuando nosotros Tenemos una persona Que pierde La visión De conjunto De nuestra fe Va a tender O más bien A irse Hacia un extremo O hacia el otro Olvidándose De que son elementos Que se deben Mantener en equilibrio Y así tenemos Que en esa época Que le toca vivir a él Justamente Se pierde Todo Toda esa dimensión O al menos Se minimiza Esa dimensión Tan importante De lo que es La pedagogía Y la educación De la alegría Y se rige En lo otro Por eso Digamos Es todo Rigor Todo regla Todo castigo Y eso Da como resultado Que por la ley Pendular Cuando uno Exagera Un elemento De un equilibrio Que se ha perdido Tarde o temprano Es más bien Temprano Que tarde Termina por Después Aparecer El otro elemento Como el dominante Y así pasamos Que menos de Treinta años después En la década Del sesenta Nosotros Vemos un rechazo Absoluto De todo lo que sea La cruz La pasión Del dolor De la mortificación A los años Sesenta Setenta Las revoluciones Lo prohibido Prohibir Y la revolución Sexual Y que penetra Todo eso también Dentro de la iglesia Como un rechazo De todo Y no se hable De la cruz Sino solamente La pascua Y exactamente Pasamos a otro Desequilibrio De un desequilibrio A otro desequilibrio Como siempre ocurre A veces un desequilibrio Produce más daños Notorios Que el otro Pero no necesariamente Significa que esto Si sea un desequilibrio Y el otro No lo era ¿No? Pasamos entonces De una cruz Sensiblemente entendida A una alegría Sensiblemente entendida Porque no es Esta alegría En la cual se quiere Poner el énfasis Se va a poner Va a ser la nota Característica Del progresismo No es la alegría Equilibrada De hecho no es Una alegría Sobrenatural Sino que es Una alegría Principalmente Entendida Como desequilibrio Sensible Es sensibilidad Es sensibilidad Principalmente En realidad Solo se divirtió El problema Es decir Se distrajo Un problema Hacia otro problema Se reemplazó Un problema Con otro problema De una exacerbación Del dolor De la mortificación Y de la cruz Se pasó a la exaltación De la sensibilidad Y de la alegría Como fogosidad Delirio Emoción Música Diversión Y nada más Seguimos pues Desequilibrados La alegría Sin embargo Entonces consiste En esa verdadera Unidad orgánica De distintos elementos Y es esencial Para la santidad Tanto para buscar La santidad Como para vivir La vida De la gracia Meditamos Muy poco Quizás si lo mencionamos Pero no lo meditamos Suficientemente El hecho De las veces Que viene designado El reino De Dios De esta manera Dice San Pablo En la carta A los romanos El reino De Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Y paz Y gozo En el Espíritu Santo Es el gozo La alegría Sobrenatural Pero es Sobrenatural Pero es alegría En la carta A los gálatas El fruto Del Espíritu Es amor Alegría Paz Y nuestro Señor Comienza su predicación Del sermón De la montaña Mencionando Las bienaventuranzas O sea Las alegrías espirituales Sobrenaturales Más intensas Que justamente Nuestro Señor Muestra ese Admirable equilibrio De su doctrina Cuando pone Alegrías Sobrenaturales En cruces Varias de estas Bienaventuranzas Señalan Formas de cruz La cruz de la pobreza La cruz de la persecución La cruz de la penitencia Pero nuestro Señor La menciona Por la alegría Que producen Sobrenaturalmente Cuando son bien encaradas Nuestro Señor No dice Lo importante Es sufrir Nuestro Señor Va a decir Felices cuando sufran O sea Va a decir Alégrense De sufrir Y evidentemente La expresión Alégrense Bienaventurados Considérense felices Gocen Implica evidentemente Un acto Eso no es Una figura retórica Para sólo hablar De lo otro De hecho De hecho Muchos sufren Pero no viven Las bienaventuranzas Y sin embargo Sin sufrimiento Lo tienen Acá falta algo San Pablo Convierte Esta expresión De la alegría Incluso en una especie De imperativo cristiano En la carta A los filipenses La repite muchas veces Alegraos en el Señor Os lo repito Alegraos siempre En el Señor Gaudete Indomino San Agustín Comentando este texto Dice que el apóstol Nos ordena Que nos alegremos Y los santos Han querido Expresarlo fuertemente Incluso como parte De sus reglas Por ejemplo San Francisco Que escribe así En la primera regla Los hermanos Deben evitar Mostrarse exteriormente Tristes Y como sombríos Hipócritas Antes bien Deberían demostrar Ser hombres Que se alegran En el Señor Joviales Y amables Como corresponde Tratando de De expresar Este pensamiento De San Francisco Kentenich Dice lo siguiente Donde no reina La alegría Seguro que reina El demonio Y cita La expresión De Goethe Que decía La alegría Es la madre De todas las virtudes Por lo tanto Por lo tanto El que no tiene La alegría Difícilmente Tenga Las demás Virtudes Donde aparecieron Generaciones Espontáneas Realmente Tiene una madre Nacen de algo Ya hemos dicho Se equivocados Se equivocará En su actuar Buscándole En algo malo Cuando se ha errado En la alegría Estoy citando A Kentenich ¿No? Sin la cual No puede vivir Cuando ha bebido De la sucia cisterna De la vida actual Podrá apartarse Cuantas veces Quiera de ellas Que después Vuelve a caer Allí de nuevo Desvalido Hasta que su pobre alma Se enferma Y su pobre naturaleza Se desorganiza Interiormente Kentenich Señala otro obstáculo Para que la alegría Ocupe el lugar central Que le corresponde Y es el temor Que sienten algunos De que de este modo Se esté poniendo Como base De la espiritualidad Algo poco Firme Algo poco vigoroso Dice él ¿No? Como que para algunos Dice él Piense que él está escribiendo En los años 30 Justamente dominado Por ese momento En el cual Todo el tema Del deber Y Este Prima sobre cualquier otra cosa ¿No? Como Para que Como que para algunos Dice Es más serio Tener como eje central Por ejemplo La justicia Basándose en el texto De San Mateo Buscar primero Su reino Su justicia Todas las demás cosas Se os darán Como añadidura O la verdad Basándose en las palabras De nuestro Señor Yo he venido al mundo Para dar testimonio De la verdad O la fortaleza La lucha Y la disposición Y la disposición Para el combate Verar y orar Para no caer en tentación O incluso la conversión Si nos convertís Todos pereceréis Etcétera Como si fuera más importante Eso Todos estos conceptos Dice él Son realmente centrales Y están relacionados Con la alegría En realidad No son Digamos Alternativa O esto O aquello Como esto es más firme Lo otro En cambio Es que esto También tiene relación Con la alegría Pues no hay verdadera alegría Si no luchamos Con seriedad Y esfuerzo Por la justicia Y la verdad Por lo tanto Todos estos conceptos Están implicados Pero esto No quita La centralidad No olvidemos Lo que dije Al comienzo El motor Del hombre Es la búsqueda De la felicidad Por tanto Entonces Es la búsqueda De la alegría Hay que Entender bien esto Pero entender bien esto Significa Darle el lugar Correspondiente Decía que Todo el cristianismo Tiene estas tensiones Necesariamente Que el pecado original Rompió Y nosotros Entonces tendemos A A A Ver tan difícil Esta obra De manejar El equilibrio espiritual ¿No? Como les decía No sabemos a veces Cómo equilibrar bien Amor y temor Humildad y magnanimidad Justicia y misericordia Ver a Dios Como un Dios Que es padre Pero que es juez Que es todopoderoso Pero que es redentor Y sin embargo Ahí está En ese mantener Justamente Ese equilibrio Perfecto Ahí está El equilibrio También nuestro Y cuando uno Justamente No puede ver Las dos cosas Como unidas Sino que O elige O opta por una O opta por otra Ahí tenemos Todos los desequilibrios De la persona O unos O otros Entonces Enfatiza Que Dios es misericordioso Y el pecado Lo minimiza O no El pecado Lo pone como central Entonces no puede Comprender La misericordia De Dios Y termina uno Desarticulándose Interiormente De todos modos Y esto es Al menos La idea Personal De Kentenich Él dice Que hay que Buscar Mantener Entonces Todos los puntos De los contrastes Propios del cristianismo Pero teniendo en cuenta Este principio Pedagógico Muy importante Que a veces Tendemos a olvidar Estos contrastes Son en definitiva Contrastes Entre aspectos O virtudes Los cuales Uno Constringe más A la persona Y otro La impulsa El temor De Dios Que necesito Me constringe A ser respetuoso La confianza Que tengo en Dios Me constringe En cambio Digamos A no enfatizar Tanto mis faltas Que las tengo Que tener presente Tengo que pedir perdón Y tengo que luchar Contra ellas Y tratar de evitarlas Pero no desesperarme Cuando veo Que a pesar de mis luchas Sigo teniendo mis límites Sigo con mis caídas Sigo con mis fallas Entonces tenemos Esos aspectos ¿No es cierto? Dice Nosotros tenemos Que insistir Ciertamente en todos Pero cuidado Que a veces Dice él Cuando uno Enfatiza más La virtud Que constriñe Que aquella Que empuja Se crean Tensiones Más fuertes Que a la larga Suelen tener Efectos Nocivos Dice así Si se enfatiza Excesivamente La humildad Insistiendo En los sentimientos De nada Miseria Y pequeñez Una persona No bien guiada Espiritualmente Que ese es el problema Más grande Porque si estuviera Bien guiada No habría ningún problema Tenemos quien Vaya matizando Eso Para que no se quede Nada más Con eso Puede Desembocar En una concepción Pusilánime De la vida espiritual Lo cual Es lo contrario De la verdadera humildad Por eso Hay que educar En la humildad Pero al mismo tiempo Que en la magnanimidad Y poniendo fuerza En esta seguridad Lo mismo pasa Con el tema De la confianza Que se pone Más énfasis Quizás En la otra En el temor Y la conciencia De los propios límites Bueno Si por supuesto Hay que confiar Pero eso es como El por supuesto Hay que Y quizás a veces La cosa depende De las personas Hay que presentarlo Al revés Hay que insistir Más en la confianza Diciendo Pero cuidado Lo que dice San Pablo Pero que No toméis O sea Infatiza ¿Qué cosa San Pablo? La libertad Pero inmediatamente Dice Pero no toméis De la libertad Pretexto Para el libertinaje No es que insiste Primero en lo otro Y después dice Bueno Pero no vale tanto Que después terminan Siendo esclavos Más bien Enfatiza El aspecto Conociendo La tendencia Quizás De muchas personas Entonces A quedarse con eso Y asumirse En una tristeza Y una desesperación Enfatiza Más el aspecto Positivo Este es el aspecto Dice él Este es el motivo Por el cual Ha tenido Una enorme Importancia Pedagógica En la historia De la espiritualidad La doctrina De un hombre Tan equilibrado Como San Francisco De Sales San Francisco De Sales Es Un hombre Clave En la espiritualidad Porque Él logró Presentar La doctrina Cristiana Con un equilibrio Que muchos otros Lo tuvieron Pero quizás No lo lograron Transmitir Es decir O no lo lograron Ver Quienes Se ponen A su escuela Aun teniéndolo Ellos Quizás San Francisco De Sales En cambio Es como que Lo transmite De una forma Muy clara Y por eso Aquellos Que se inspiraron En él Como el caso De San Juan Bosco Lograron Entonces En la pedagogía Teniendo Los dos elementos Porque Quien más Claro que San Juan Bosco Ha manejado El tema Del pudor De la prudencia Del alejamiento Del pecado De las ocasiones Pero si ustedes Leen las obras Van a ver Que no es eso Sobre lo que está Insistiendo Constantemente Como está En el horizonte Pero si uno Mira Da la impresión De que está Siempre Acicateando A la santidad Y levantando El corazón E insistiendo Justamente En el tema De la pedagogía Del verdadero Gozo espiritual En las distintas cosas Como la otra vez De la música De la expresión Del arte Del gozo De la devoción Espiritual A la Eucaristía A la Virgen Si ustedes Empiezan a darse cuenta Y van a ver La importancia Que él le da Al pudor Pero no está hablando Todo el tiempo De los pecados Contra la castidad Por ejemplo Y sin embargo Son magníficas Las pinceladas Que va De vez en cuando Dando sobre el tema De la castidad Ganando más terreno Por ese lado Que se insistía Como muchos otros En el problema Digamos Del pecado Y de las ocasiones De pecado Y sin embargo Nadie mejor que él Consigue que las eviten Sus dirigidos Sus alumnos Es por este equilibrio Tan grande Que logra tener Sobre todo San Francisco De Sález Por eso Debemos tenerlo presente No es un autor más En la historia De la espiritualidad Es alguien que encontró Una fórmula Magnífica Para encauzar Estas dos Verdad Que están presentes En todo el cristianismo Del evangelio En todos los grandes autores Pero que quizá No todos Lo saben expresar De la misma manera Volviendo entonces Al tema de la alegría Debemos tomar conciencia De la importancia Que tiene El educarnos En esta virtud Y el educar A los demás En ella Quien no lo haga Terminará Por quebrar La naturaleza Y como Nuestra naturaleza No puede existir Sin la alegría O se enfermará Irremediablemente Como le ocurre A muchas personas O bien buscará Alegrías Innaturales Como sucedan De aquella Que no tiene Este es el origen De muchos pecados Bajos Que luego humillan Profundamente a la persona Y la sumergen En tristezas Que exigen a su vez Más grandes Compensaciones sensibles Creándose Así un círculo Cada vez más cerrado Y cada vez más degradado De la persona Esta alegría Humana Verdadera Que debe tener Un lugar En nuestra vida Es una participación De la alegría divina Y como decíamos antes Debemos verla Como un conjunto Orgánico Un conjunto De bienes Organizados Con un nivel Con una jerarquía Donde cada uno De los niveles De nuestra persona Encuentra justamente Su alegría Correspondiente Nuestro apetito sensible La alegría Sensible Correspondiente Equilibrada Sana El espiritual En el bien espiritual Y el sobrenatural En el bien sobrenatural En la caridad Y esto es así Esto es así Y puede ser Que en algún momento Haya un conflicto Pero ese conflicto No altera lo sustancial Nosotros tenemos santos Que han vivido crucificados Y al mismo tiempo Con una enorme alegría espiritual El problema es cuando Todo lo dejamos Que se enfoque Quizás por una Por una cruz sensible Y entonces Ahí detrás de ella Se va También Nuestro espíritu En una especie De tendencia depresiva Y luego Nuestro espíritu En lo sobrenatural Cayendo en lo contrario En la desesperación La angustia La pérdida del sentido De Dios El olvido De la paternidad divina Hay ciertamente Dos modos distintos De alegría Señala el padre Kentenich Que Nos se dan siempre juntos ¿No? O sea A veces tenemos Un modo de alegría Otra vez es otro Y él lo llama así La alegría dominical Y la alegría cotidiana Como el domingo Es un día particular También En nuestra vida Siempre tiene que haber alegría Pero no siempre Será alegría dominical Cristo tiene que haber alegría Dominical en su resurrección En su vida en su vida En su vida de todos los días Pero no pierde lo sustancial De su alegría Ni siquiera En los momentos de Getsemaní Donde esa alegría No es ciertamente Lo que se caracteriza Pero su gozo Estaba estaba muy contento Estaba muy contento Y a las dos horas Está con una depresión tremenda No La cruz Ya está presente En Cristo Durante la última cena Pero Cristo La de su gozo O sea que ese gozo Se maneja en unos niveles Más profundos Más interiormente Como la persona Que está sufriendo Sensiblemente Afectivamente Porque está pasando Un momento Quizá muy difícil Pero sigue reposando En una cosa importante Este momento difícil Que estoy pasando Es el que Dios quiere Para mí Para mi santificación Y lo acepto Hay un reposo Lo veo como un bien Entonces es un bien Me reposo en el bien Esa es la definición De la alegría Entonces hay una alegría En un nivel Mucho más importante Y por eso Después tenemos los santos Que nos llegan a decir Estoy sufriendo terriblemente Pero no cambiaría esto Por nada del mundo Y no eran masoquistas No es porque Le gustase el sufrimiento Sino porque está hablando De dos niveles distintos En algunos momentos Entonces en esta jerarquía Orgánica Algunos de esos bienes Se pueden opacar Mientras no se opaquen Los otros ¿No? El tema Es que No debemos olvidar De que igualmente El trabajo Tiene que ser orgánico Sin la alegría Es una realidad orgánica Que tiene varios niveles Y varios bienes Jerárquicamente Presentes Nosotros debemos Trabajar En todos los niveles Sin perder la jerarquía Sabiendo dar su lugar Lo más importante Lo espiritual Más que eso Lo sobrenatural Pero es importante También lo sensible Y tiene que ocupar Un lugar En el cultivo En el cultivo Adecuado Incluso entonces El trabajo En la alegría sensible Que vendrá Después lo veremos En la próxima Meditación Tocar ese tema Viene un poco Por el desarrollo También Digamos De los bienes Sensibles Ordenados La belleza La amistad El bien El bien sensible La misma práctica Del bien El orden Cuando Esto Yo Lo 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 dejo De lado Y no hay un verdadero Trabajo Y cultivo Se empiezan A despertar En nuestra alma Todos nuestros Puntos débiles Hacen Eclosión Los puntos Enfermos De la persona O sea Desequilidad Que todos tenemos A razón del pecado Original Es tan importante El tema De este cultivo Que El padre Quinter Necita Otro autor Que es muy famoso Fines del 1800 Kepler Que decía así Cuando en un establecimiento Pienses una escuela Un colegio Un seminario Una casa de formación religiosa Lo que sea Cuando En un establecimiento La alegría No constituye Un estado permanente Ha llegado La hora De cerrarlo De ahí Es que Es tan importante Aprovechar Todo Cuanto pueda Despertar La sana Y verdadera Alegría Como celebrar Incluso Cada pequeño Triunfo Incluso Si es Una cosa Aparentemente Trivial No poner En eso Una alegría Espiritual No No es espiritual No le estoy dando Más valor Que el que tiene Pero le estoy dando El valor que tiene Tiene un valor E incluso Convertir Esto en objeto Del examen Particular Es así ¿A cuántas personas Se les soluciona El problema Que tienen Digamos De visión Negra De la vida Cuando uno le dice Bueno Como examen Particular Durante esta semana Usted me va a hacer Todo el examen Y me lo va a mostrar Dentro de una semana O dentro de 15 días Todos los días Por la noche Anote Todos los dones Que Dios le dio Incluso El más trivial Y uno Pues dice Bueno Después De uno o otro día Resulta Que tiene Una lista enorme Porque si tiene Que poner Cada cosa Tiene que poner Bueno Voy Empezando por todo Primero me desperté Podría no haberme despertado Cuantos se acostaron A la noche No se despertaron Nunca más Me desperté Me fui a lavar la cara Y había agua Había agua Abre la canilla Y salía agua Saben que En muchos lugares Donde están Nuestros misioneros No sale agua Por la canilla Y prendieron la luz Y se prendió la luz Eso me contó Una vez el padre Rodrigo Miranda Cuando yo le hablé De esto Prediqué de esto El vino Y me contó Y dice Justamente eso Cuando dijo eso Me acordé una cosa Una de las sorpresas Más grandes Que me llevaba Cuando salí De Siria Es levantarme A la mañana Levantar la perillita Y se prendía la luz No teníamos luz Vivíamos en un sótano No había luz Y después tuvo misa Y comulgó Y pudo rezar el rosario Y pudo rezar el rosario Incluso sacó el rosario Del bolsillo Y no lo metieron preso Porque algunos cristianos Por tener un bolsillo En el rosario Los han martirizado Como en Albania Me acuerdo Cuando era seminarista Y rezábamos Entre otros Viacrucis Rezábamos justamente En un folletito Estaba el Viacrucis Por la iglesia El silencio Y cuando se hablaba Se rezaba En unas estaciones Por la iglesia Mártir En Albania Se decía Por fulano de tal El padre tal Que fue martirizado Fue enterrado Vivo Hasta el cuello Y cuando estaba ahí Con la presión Le cortaron la yugular Para que saltara Un chorro de sangre Y el delito Que había cometido Es que lo habían encontrado Con un rosario En el bolsillo Cuando la patrulla Lo paró Y lo revisó Tenía un rosario En el bolsillo Condenado a muerte Por eso Nosotros no nos damos cuenta De eso Y por eso Incluso hasta En el lugar Donde más se sufre Uno encontrará Muchísimas alegrías De pronto se da cuenta Que hay un montón De gente que lo quiere A mí no me quiere nadie Eso es una mentira O sea Nadie puede poner eso En un sentido Tan universal Y todas esas cosas Son fuentes De pequeñas alegrías Que nosotros No nos damos cuenta Pero de la misma manera Que en el día No sé cuántas miles De veces Hemos Respirado aire Y en realidad Hemos vivido por eso Porque cada vez Que respiramos Entró aire En nosotros De la misma manera Nosotros hemos vivido Por las miles De pequeñas alegrías Incluso en el orden sensible Que hemos recibido Junto con un montón De problemas Que terminan Para muchos Siendo las únicas cosas Que uno ve Y se olvida De lo otro Por eso Cuando hace un examen De conciencia Sobre esto Solamente para ver Si soy capaz De darme cuenta De todo lo que Dios Me da Se empieza a sorprender De que la vida Es distinta De cómo él La expresa De cómo la percibe Y cómo la expresa Frente a los demás Creo que ya lo he contado Otras veces Pero me ha pasado Con un par de religiosos O religiosas Que uno le pregunta Y cómo le ha ido Esta semana Y dije Mal Ah, mal Pero y por qué No se confesó No, sí me confesé Pero cómo No me dice O sea, a ver A ver si nos entendemos bien Usted me dice Que le fue muy mal Entonces yo Yo entiendo Por ejemplo Que usted debe estar En pecado mortal No, no está En pecado mortal Ah, o sea Por lo menos La semana Estuvo en gracia Sí Y por qué motivos No tuvieron misa No misa Sí, todos los días Tenemos misa Ah, tuvo misa Pero usted por qué Por problemas de enfermedad Salud Usted no comulgó No, padre Yo siempre comulgo Y adoración tuvo Sí Resolvese A esa otra vez Entonces Vamos a ver Usted estuvo Toda la semana En gracia Toda la semana Tuvo misa Toda la semana Pudo comulgar Toda la semana En su adoración Perdón Entonces Volvamos para atrás ¿Cómo es que Todo le fue mal? Bueno Yo me refería Y cuando dice A lo que se refiere María Es así Es como Esta semana ¿Cómo le fue con la comida? Pésimo No comimos nada Y ese nada Significa Que esta semana Si bien comimos Todos los días En realidad Los miércoles Que me suelen dar Un huevo duro No me lo dieron Pero comió el lunes Desayuno Almuerzo Merienda Cena El martes Desayuno Almuerzo Merienda Cena Al miércoles Desayuno Almuerzo Bueno Ahí no le dieron El huevo duro Merienda Cena Pero al final De la semana El balance No comimos nada Es lo mismo Es lo mismo Desenfoque Pero este desenfoque Nos puede llevar Al pecado Fíjense que este desenfoque Nos lleva al pecado Porque nosotros De lo que nos decimos Y nos repetimos Nos convencemos Y porque nos convencemos Que somos unos desgraciados Nos convencemos De que sí o sí Necesito Necesito divertirme Algo necesito El hombre no puede vivir Sin alegría Entonces las voy a salir A buscar mal Y sin embargo Las tuve Pero me convencí De que no las tenía Por eso es que El padre Hurtado Insistía tanto En esa expresión Que le había convertido En una especie De muletilla También para convencerse A sí mismo De la realidad Contento Señor Contento O sea Conforme con todas las cosas Pues realmente Dios contenta Finalmente Menciono esto La alegría Es tan fundamental Que ella Es una de las principales Condiciones Para que podamos Nosotros Cumplir los mandamientos De Dios Dice el salmo 119 Es el salmo Que rezamos Por partes Prácticamente Todos los días En hora intermedia Corro por el camino De tus mandamientos Esos porque Porque tú Me dilatas El corazón Esa es la dilación Del corazón La dilatación Del corazón Es el efecto propio De la alegría El salmo Indica Entonces Que por ese motivo Puedo Ir por el camino De los mandamientos De Dios Por eso Cuando la persona No trabaja Las alegrías Una de las cosas Es que los mandamientos Se hacen insoportables De ahí Que nos viene Entonces Al pecado La tristeza Lleva inexorablemente Al pecado La mala tristeza De la cual Hablaremos en otro momento Pidamos entonces Sobre todo eso Tomar Conciencia De la importancia Que tiene esta realidad En nuestra vida Saber cultivarla No confundirla Identificarla bien Y muchas veces No es buscarla Sino Aprovecharla Que ya tenemos Porque muchas veces Tomar conciencia De que soy feliz No es Soy un infeliz Y tengo que empezar A cultivar la alegría Sino Darme cuenta De que las alegrías Que tengo Son también Para que me dé cuenta De ellas Y las agradezca Y eso Forma parte Entonces Muchas veces De El hecho De que Mi alma Tome alas En el vuelo Hacia la santidad Y eso Gracias.